¡CORROCOPTERO! ¡Ojalá pudiera aparecer allí al momento! ¡Con la fuerza mágica! Y si al hacerme mayor, olvido lo que es soñar Si eso llegara a pasar, lo intentaré recordar ¡CORROCOPTERO! ¡En mi corazón! ¡Mi sueño siempre! ¡Rebrillarán sin fin! ¡Dora Evoa! ¡Con su bolsillo mágico nos hace realidad por mí! ¡Sharalala! ¡Vamos a cantar! ¡Contigo siempre de la mano iré! ¡Dora Evoa! ¡Que por el mundo entero a que mis sueños se hagan realidad! Mucu, el perro bueno para nada ¡Busca! ¡Para! ¡Para! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Qué pasada! ¡Desde luego los perros policías son estupendos! ¡Cierto! ¡Los perros son muy listos! Bueno, eso también es capaz de hacerlo Chiru 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 ¡Pero Chiru Chiru es un gato! ¡Escucha, Novita! ¡Mi gato es diferente al tuyo! ¡Suneo! ¿Qué te parece si les ofrecemos fruta a los invitados? ¡Vienes en el mejor momento, mamá! Mamá, ¿por qué no cuentas a mis amigos lo que es capaz de hacer Chiru Chiru? ¡Con mucho gusto! Este lindo gatito es tan listo que el otro día encontró el monedero que había perdido ¡Aunque sí, mi inteligente Chiru Chiru! ¡Hasta luego, niños! ¿Qué os parece impresionante, verdad? La gente le considera un genio Mi perro Muku también puede hacer eso ¿Te refieres a Muku? ¿Por qué no me lo demuestras? Muy bien, ya lo verás Te quedarás a cuadros Venga, que empiece ya Vamos a ver La patita Venga, dame la patita ¡Así! ¡No me dejes en ridículo! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Contesta! Pi, mi pajadito, se ha escapado Eso déjamelo a mí Muku es especialista en esas cosas Encontraremos a Pi en un periquete Adelante, Shizuka Deja que Muku olfatee esa jaula Vale ¿Lo has encontrado? ¡Deprisa! Me alegro mucho por ti, Shizuka Gracias Muy bien, Muku Sigue así ¡Eres genial! ¡Deprisa! ¡Busca! ¡Busca! ¿Está cerca? ¡Vamos! ¡Ya voy, Pi! ¡Espera! Brochetas de pollo asado ¡Sizuka! ¡Oh, Muku! ¡Maldito saco de pulgas! ¡No te lo perdoné! ¡Muku! A partir de ahora ya no eres mi perro Fuera de mi vista Y por eso Gigante se ha enfadado con él A mí me gustaría que los dos hicieran las pazes ¿Algún invento? A ver... No, no, esto no ¡El hocico buscador! Con este hocico cualquier perro podría desenterrar un tesoro oculto Eso hará que tu amo se alegre y como recompensa te aumentará la ración de comida ¡Me alegro! ¡Estupendo! Te lo voy a poner ¿Ha desaparecido? Claro, así no se notará que lo lleva puesto Mira, parece que he encontrado un tesoro ¡Ay! ¿Son diez yens? Eso también es un tesoro Bueno, no es tan mal para empezar Venga, vamos a casa de Gigante ¿Qué queréis? Gigante, he encontrado un increíble talento oculto en Muku Paso de ese perro ¡Espera! ¿Sabías que Muku puede buscar tesoros? Y ahora te lo voy a demostrar ¡Venga ya! ¡Cree que esto es un tesoro! Sí, de acuerdo Este invento no estará estropeado, Doraemon No, yo creo que no. Pero por si acaso, vamos a cambiar de lugar. ¡Sí! ¡Ahora sí que será un tesoro de verdad! Toma. ¿Qué es esto? Parece un fósil. Si esto se puede considerar un tesoro. A ver, jovencitos, ¿qué habéis descubierto? Esto. ¡Oh! Este fósil es una nueva especie de molusco, no hay duda. ¿Dónde lo habéis encontrado? ¡Eso también es una nueva especie! Seguro que este perro tiene talento para desenterrar fósiles. ¡Estupendo! ¡Que quiera, Muku! Les rogaría que me dejaran llevarme a Muku a Estados Unidos para que me ayude a buscar fósiles de dinosaurios. No sé cuánto tiempo estará, pero creo que podrá hacer un buen trabajo. ¡Déjenme que me lo lleve, por favor! Lo siento mucho, pero me parece que... Da igual. Pero bueno, hijo, tú sabes lo que estás diciendo. Es muy posible que no vuelvas a verlo nunca más. ¿Acaso no te importa, Takeshi? ¡Me da igual! De verdad, gracias. Mañana partiremos. Les he escrito la hora y el lugar. Así pueden venir a despedirse. Y ahora, si me disculpan, tengo que realizar los preparativos para mañana. ¡Oh! ¡Takeshi! ¿Es seguro que no quieres cambiar de opinión? ¡Takeshi! ¡Muku! Cuídate, Muku. Sí, y ten cuidado con lo que comes. Venga, Muku. Vámonos. Si no nos damos prisa, perderemos el avión. ¡Ah! Listo. ¿Eh? ¿Y esto? Anda. Mira. Seguro que te acuerdas de este muñeco, ¿verdad? ¿Por qué no vas a despedirle? ¡Ah! ¡Ah! Pero se puede saber a dónde vas. Ya sé. ¡Buku, espera! ¡Naguita! ¡Shizuka! ¡Lo encontré! ¡Mira, he encontrado a Pi! ¡Lo tenía el dueño de aquel bar de brochetas de pollo! ¿Cómo? ¿Entonces Muku? Sí, Muku lo había encontrado. Quiero contárselo a Tarkesi enseguida. De acuerdo, se lo diremos nosotros. ¡Vamos, dolemos! ¡Muku! ¡Digante! ¡Ha aparecido Pi! ¡Estaba en aquel bar de brochetas de pollo! ¡Se ha ido en un taxi amarillo y naranja! ¡Puku! Alguien nos está siguiendo, señor. ¡En el taxi! ¡Párate ahora mismo! Oiga, deténgase, por favor. De acuerdo. ¡Muku es un amigo de verdad! ¡Muku es un amigo de verdad! ¿Vamos a casa, Muku? ¡Muku! Parece que al final Gigante y Muku han hecho las paces. Me alegro. ¡Venga, vámonos! Los duendes robot hacen el trabajo. ¡Novita! ¡Novita! ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿cómo que qué pasa? Desde luego, Novita, hay que ver lo que te gusta dormir. Y se supone que ayer dormiste diez horas. Pero la siesta es otra cosa. Además, la siesta es mi especialidad. Si pienso en dormir, puedo hacerlo a cualquier hora en cualquier sitio. Cierro así los ojos y... ¿Eh? Uno... Dos... Tres... ¡Despierta, Novita! Tienes deberes, ¿no? Sí, bueno... Pues ala, venga, ponte a hacerlos. Ahora mismo. ¡No hay manera! ¡No estoy de vuelta! ¡Hola! Pero, ¿qué haces tú ahí tan concentrado? Estaba pensando que me gustaría ser zapatero. ¿Cómo que zapatero? Sí, ese que sale en un cuento de hadas. El zapatero enferma y se queda dormido con el trabajo a medio hacer. Entonces, vienen los duendes y le hacen los zapatos mientras él duerme. ¿Te refieres al cuento de los hermanos Grimm? El zapatero y los duendes. Ese mismo. ¿No tendrás algún invento que te haga todo el trabajo mientras duerme? Tengo uno. Entiendo cómo va a existir un invento tan estu... Tienes uno. Estoy seguro de que es perfecto para ti. Ya verás. ¿Y esto? La casa de los duendes. Si les pides hacer algo y luego te duermes, saldrán los duendes robot y te harán el trabajo. ¡Ay, cómo mola! ¡Es perfecto para mí! Les pediré que me hagan los deberes. Tendrás cara. No pretenderás pedirles que te hagan los deberes. ¿Qué va? Además, todavía no sé qué son capaces de hacer. Pueden hacer cualquier cosa. Por algo es mi invento. ¿Entonces puedo pedirles cualquier cosa? ¡Claro que sí! Luego les pediré que me hagan los deberes sin que Doraemon se entere. Hola, mamá. ¿Quieres que te ayude a hacer algo? No, no hace falta, hijo. Siempre que te pido ayuda acabas haciéndolo todo tan mal. ¿Qué, para qué? ¿De forma más dura de hablar? Es que no confía en ti. No te preocupes, que lo voy a hacer bien. ¿Seguro? Muy bien, entonces... Quiero que limpien los zapatos. Ya, pero, Novita, lo que pasa es que aquí no puedes dormir. Tranquilo, tranquilo. ¿Uno? Dos... Tres... Menuda habilidad que tiene para dormir. ¡Gracias! 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 ¡Novita! 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 ¿Eh? ¡Ya han terminado! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Pero... ¡Oh! ¡Qué sorpresa, Novita! ¡Han quedado relucientes! ¡Parecen recién comprados! ¡No ha sido para tanto! ¡Esto es un invento fabuloso! Bueno, ya lo has visto. Pueden hacer cualquier trabajo. ¡Venga! ¡Vamos a pedirles cosas! ¡Sí! ¡Sizuka! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Novita! ¡Hola! ¿Tienes algún trabajo que hacer? ¿Trabajo? Precisamente ahora estaba preocupada por eso. ¿Qué? Tengo que cortar el césped. Si pudierais echarme una mano... Confía en nosotros. Tuve que descansar mientras nosotros nos encargamos. Pero es mucho trabajo. Que no te preocupes. Bueno, si os ponéis así... ¡Ok! ¡Todo listo! Uno, dos, tres... ¡Novita! ¡Doraemon! ¡A que cuesta mucho! ¡Novita! ¡Doraemon! ¡A que cuesta mucho! ¿Queréis un té? ¡Ah! 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 ¿Ya habéis terminado? ¡Yujuu! ¡No ha sido nada! ¡Ah! ¿Qué? Todavía no. Un poco de paciencia. Todavía no sé lo que le pasa. ¡Zuneo! ¿Qué ocurre? El coche se ha averiado. Callaos y marchaos de aquí. ¿Quieres que te lo arregle? ¿Eh? ¿De qué hablas? Tú no tienes ni idea de mecánica. Te lo puedo arreglar durmiendo. ¿Eh? Uno, dos, tres... ¿Eh? ¡Oh! Ehhh ¡Ah! ¡Oiga! ¡Yieiee! ¡Noaaaaah! ¡Oiga ahhh! ¡Ah! ¡Riqufí! ¡¿Eh?! ¡Funciona! ¿Cómo lo has hecho? Para mí estaba chupado. ¡Eres un genio! En fin, ya te lo agradeceré en otra ocasión. Oye, Novita, lo he visto y eres un genio. ¿Me puedes arreglar la lavadora? Yo también te quiero pedir algo. ¿Y yo? Claro, acepto cualquier encargo. Deberías contenerte. Luego no podrás dormir por la noche. No te preocupes, Doraemon. Dormiré por orden. Digo, atenderé a todos por orden. Por fin he terminado. Ya estamos en casa. Llegáis tarde. ¿Se puede saber qué habéis estado haciendo? Bueno, algunas cosas. Es que soy muy popular, ¿sabes? Anda, date prisa y cena. Que todavía no has hecho los deberes. No pasa nada. No sé, te noto muy despreocupado. Apagaré la luz. Vale. Y ahora hacer los deberes. Adelante. Uno, dos, tres. Anda. No puedo dormir. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué hago? Este paso los deberes. Ay, sabía que ibas a pedírselo. D-d-doraemon. Esto, verás, es que... ¿Ves lo que te pasa por no hacerme caso? Mira que te lo he dicho. Has estado durmiendo toda la tarde. En fin, chavalín, tendrás que esforzarte tú mismo. Si no te duermes, no saldrán los duentes robot. Al final siempre me toca hacerlos a mí. Ay, odio echarme la siesta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!